Lo del gobernador de Coahuila, Moreira, yo lo denuncié en su momento porque hay mucha politiquería en todos estos casos por cuestiones electorales o por diferencias políticas y debemos de alejarnos de eso, tenemos que ver las cosas con profesionalismo, con objetividad y con apego a la verdad. En aquel entonces se hablaba mucho de que había cometido ilícitos el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y lo acusaban de un partido, un partido tenía una campaña contra él, claro, también con los periódicos, no con todos, pero digo. De repente nos enteramos de que antes de que terminara el gobierno de ese partido, que estaba pidiendo que se castigara a Moreira, la Procuraduría emite un escrito para exonerar de todos los delitos al exgobernador Moreira. Entonces, era toda una farsa. O sea, por un lado, públicamente diciendo Moreira corrupto y debe de ir a la cárcel. Entonces, cuando por cochupos, enjuagues, arreglos que se hacían, porque eran especialistas en arreglarse, se ponían de acuerdo, se exonera al exgobernador Moreira y se hace la exoneración cuando ya era presidente electo el licenciado Enrique Peña Nieto, estaba por salir el licenciado Felipe Calderón.